Hay una venta en la pieza que está mirando al futuro Vamos persiguiendo un sueño, este es el tiempo oportuno Queremos con nuestro canto que brille en los corazones Que esta nación se reencuentre con sus mejores valores Pequeños, grandes talentos, más que una competición Es un compartir unido por un futuro mejor Pequeños, grandes talentos, un impulso a la confianza Se construye por amor, es la rica de la esperanza La oportunidad llegó De hacer algo diferente De sembrar un canto nuevo Que dio un fruto permanente Venimos a darlo todo Y porque una nueva vida Por quedando un poco menos Nadie ha llegado a nacir Pequeños, grandes talentos, más que una competición Es un compartir unido por un futuro mejor Pequeños, grandes talentos, un impulso a la confianza Que construye por amor, es la rica de la esperanza Todo tiene su tiempo, su momento, su lugar Y aquí estamos, pequeños, con anhelo de triunfar Agradeciéndole a Dios por los dones recibidos Todos somos ganadores y seguiremos unidos Porque cuando un alma brilla, ilumina a las demás Las anima, las inspira a descubrir en sí mismas Su gran potencialidad Pequeños, grandes talentos, más que una competición Es un compartir unidos por un futuro mejor Pequeños, grandes talentos, un impulso a la confianza Que construye por amor El alta de esperanza 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 Los pequeños, grandes talentos Calentando, calentando, calentamiento Iván Ruiz Bueno, esto es solo un calentamiento De lo que vendrá esta próxima temporada En junio arranca la tercera temporada De Pequeños, grandes talentos Aquí tenemos a Yaira Minaya Tenemos a Erika Martínez Tenemos a Ailén Rodríguez Tenemos a Alvin y sus artistas Perdón, a Alvin y Sánchez Tenemos a Itamar Minaya Tenemos a Cristina Reyes Tenemos a Harold Insuero A Keren Montero A Diana Peralta A Víctor Manuel A Laila Taveras A Iván Ruiz Pero están todos ahí Está Iván Ruiz también Mira que bien Pero si es pequeño, grande talento Tiene que estar Chante y yo Qué memoria Qué memoria tiene Iván La memoria prodigio Y cómo reconoce todos esos nombres Comencé a los nombres Los pequeños talentos Iván, como tú dices Somos tú y yo Somos del tamaño de ellos Son más grandes algunos Pero ya han crecido mucho En este año Que ellos han crecido mucho Están preparados para la nueva temporada Nosotros estamos listos Ya incluso hemos conversado Con nuestro amigo De José Play Hemos conversado Con Manuel Cabrera Para ver Manuel Cabrera debe apoyar Esto fuerte En qué podemos apoyar A los niños Que Han conversado también Con Camato Estamos conversando En ese sentido Para ver cómo apoyamos Al igual que el año pasado A los ganadores ¿Tú sabes los únicos Que nos han apoyado? Ramón Álvarez Ese sí es bueno Juan Oviedo Ese sí es bueno José Lito Muy buen Y Richard Ortiz Son buenos ellos Oye los únicos Que nos han apoyado Absolutamente más nadie Sí nosotros también Vamos a poner Nuestro granito de arena De parte de Inversión Emanuel Cabrera Como lo hicimos el año pasado Con los ganadores Vamos ahora A tratar de incrementar Es un verdadero apoyo Apoyo como lo hicimos El año pasado Pero no me apoyan No apoyan Y como apoya José Play Que va bien También Un apoyo con hormonas Un apoyo con un poquito De Jaime y yo Lo que vamos a traer a la boca Para comernos los sándwiches Y la cosa Miren Vamos a recordar Algunos de los momentos Por ejemplo Eso fue Ah bueno Eso fue No pero vamos a buscar Los momentos musicales